Bueno, aquí está la chaqueta kimono recién terminada, lista para estrenar, aunque todavía queda un poquito para que se estrene. ¿Veis? Con detalle el elástico. Son puntos hechos por delante y por detrás, puntos altos. En los puños he hecho igual. ¿Veis? Queda preciosa. Preciosa, preciosa. Me ha gustado mucho hacerla. Y espero que le guste a la persona que va dirigida. Un saludo para todos.